¡Suscríbete al canal! Buenas noches compañeros, Encarnación un hombre que está llamado a producir para los rojos en cualquier momento, ha estado mal en los últimos partidos, pero es cuestión de tiempo para que este muchacho pueda batear en la liga dominicana, recuerden que terminó el año pasado con esta temporada con el equipo grande de los Tigres de Detroit y tiene un potencial enorme este Juan Encarnación. Ha ido en blanco en dos oportunidades, se enlazó por el rol del campo Colton, el primero se ponchó tirándola en el tercero, batea por tercera vez en este encuentro, tiene conteo de dos bolas, dos strike Juan Encarnación. El lanzamiento saca un batazo grande a lo profundo, lo busca el salinero izquierdo, llega atrás a lo profundo, ¡la bola! Le dice adiós cuadrangular para Juan Encarnación. Fue un batazo con la fortaleza que da el pan elaborado con harina princesa, un producto más del grupo princesa, orgullo nacional, un batazo de sabor. Es Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Bueno, ahí está lo que estábamos conversando hace un momentito, este muchacho Juan Encarnación, el potencial que tiene, está proyectado para ser el right fielder de los Tigres de Detroit la próxima temporada a tiempo completo. Miren ustedes la forma como pudo sacar ese bate, vamos a ver si tenemos la repetición, ahí está la repetición, fíjense ustedes, logró romper sus muñecas y la bola estaba del otro lado de la cerca, el primer cuadrangular para Encarnación en la temporada.